Mi nombre es Nair Rosario Amancio Espinosa, soy una servidora de Fundación Betania. Quiero contarles un testimonio que ha tocado profundamente mi vida, mi familia y quiero compartirlas con ustedes. Hace mucho tiempo atrás he tenido unas molestias musculares muy difíciles desde niña, desde infancia hasta la edad que tengo hoy, que tengo 38 años. Y el Señor en su infinito amor, en un tiempo que ya yo le pedía a Él que pueda mostrar las luces de esta enfermedad a través de un acompañamiento que me hizo Ricky Petman, pudimos ya llegar a poder orar juntos y encontrar en esa oración el respaldo del Señor e ir por referencia donde una doctora, una reumatóloga que me vio, me hicieron los análisis y desde ahí se descubrió que la enfermedad se llama fribobialgia. Esta enfermedad es una enfermedad severa, aguda, que ataca todo el cuerpo, es decir, donde hay músculo, hay dolor, un nivel del dolor que todos tenemos, pero el de nosotros es el triple. Pero nunca me he dejado a intimidar por esta enfermedad, siempre acompañada y direccionada por el Señor, por su amor y su infinita misericordia. A pesar de las dificultades que se han presentado en mi vida por esto, he tenido el acompañamiento y el amor, ¿no? Palatinamente del Señor, pues, ¿no? Y sobre todo de saber de que gracias a su misericordia he podido salir adelante, ¿no? He salido profesional, he podido viajar, he podido estar en tantos lugares hermosos. Y ahí igual estaba la enfermedad, pero igual ahí yo lo servía al Señor, igual Él me acompañaba, tenía toda la emoción de seguir sirviéndolo a pesar, ¿no? De lo que he comentado. Y llega un momento ya de mi vida donde cada año esta enfermedad ha ido en crecimiento, ¿no? Nunca va a ser más grande que Dios la enfermedad ninguna. Y el Señor en su amor me ha dado las fuerzas para salir adelante, ¿no? En mayo, en mayo he tenido una escasez profunda con estos dolores que no tenían descansos, pero nunca, ningún día sin Dios, ¿no? Dios me ha acompañado y en este acompañamiento he entrado en una profunda oración, ¿no? Y poder salir adelante, ¿no? Y en el tiempo que la enfermedad comenzó a avanzar, 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 desde mayo, como les decía, no poder descansar ni de día ni de noche. El cuerpo totalmente tomado de inflamaciones y ya llegó en un momento que para el 24 de diciembre me puse muy delicada, pero no dejé que esto aplaque la alegría, ¿no? De recordar el nacimiento de nuestro amado Jesús. Fuimos a misa en familia y a la vuelta de misa me comencé a sentir más peor, más peor. En la madrugada me puse más delicada. El miércoles ya no pude más, fui al médico y en el médico me dieron una noticia inesperada, pero recibida con todo el amor, de ese amor, de que me tenía el Señor preparada, ¿no? Y recuerdo muy bien una, déjenme contarles, ¿no? Este, una anécdota hermosa, unas días antes, Regina, una amiga espiritual muy amada, me dice que el Señor te regale, te regale por esta Navidad algo muy especial, ¿no? Y cuando me dieron la noticia, me vino a su mensaje de ella a mi corazón, ¿no? Y decía, gracias, Señor. Era lo que ella me decía adelantadamente, ¿no? Resulta que con los resultados que me dieron y lo demás, me enteré ese momento que estaba embarazada, de una niña que está en perfectas condiciones a pesar de los medicamentos, a pesar de todo el sufrimiento que he tenido desde mayo. La bebé no tiene absolutamente nada, la bebé está creciendo en perfectas condiciones y ahí la mano del Señor se ha movido de una forma extraordinaria. No me canso de alabarlo, de agradecer al Señor por resguardar la vida de mi niña. Lo hizo así con Esteban, pero a diferencia que yo recién acabo de enterarme, ¿no? De mi embarazo, un 28, un 28 de diciembre me enteré y ahí comencé a hacerlo todo rápido, a saber cómo estaba mi bebé porque con tantos medicamentos que recibí tenía un poco de temor, no les diré, de que mi bebé podía tener algo, ¿no? No tiene nada, el crecimiento, el peso, todo está en su lugar. Ella está creciendo sana, bella, hermosa espiritualmente y con la promesa y profecía del Señor, ¿no? De resguardar a sus hijos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es así que el Señor me ha dado esa victoria, pero yo no lo he hecho sola, queridos amigos. El Señor me ha regalado una semilla gigante de amistades que han orado por mí y que desde siempre lo han hecho. Yo me siento muy, pero muy, muy agradecida por regalarme personas de oración, guerreras y guerreros, hombres y mujeres de fe y cercanas, cercanas al Señor, donde en los momentos más difíciles de la enfermedad los convocaba a orar. Sabía que ellos estaban en ese amor conmigo, pero también sentía esa necesidad de pedirles su auxilio de oración. Y ellos me acompañaban y yo desde aquí el Espíritu Santo clamando, orando, cantando. Y en ese acompañamiento de amor, mi bebé está creciendo perfectamente y para mí eso es lo más valioso que cada persona ha tenido, ¿no? Personas desde Chile, Colombia, el Brasil que me ha acompañado en este tiempo y me van a seguir acompañado hasta el nacimiento de mi niña, de Estefanía, ¿no? Porque sé que ella va a nacer grande, hermosa, privilegiada de saber de que un ejército de mujeres y hombres orantes me respaldan, ¿no? Como una gracia especial del Señor. Quiero manifestarles eso, que no se olviden de creer, de esperar y saber de que nunca, jamás estamos solos. El Señor responde por nosotros. Solamente tenemos que entregar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y dejar que Él nos lleve por el camino correcto diariamente. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, que quiero que ustedes lo vivan, lo sientan, que vean que nosotros somos mujeres y hombres, que nuestra vida esté entregada al Señor. Solamente depende de nosotros seguirlo y Él nos da como victoria, como hoy me da a mí una victoria, el que mi niña esté perfectamente bien a pesar de tantos medicamentos que tomé, a pesar de tantas circunstancias que he vivido. El Señor jamás me ha abandonado. Y sé que nunca lo hará. Gracias.